Bueno, en realidad esto comienza en el 2005 en Australia. Y bueno, se va multiplicando y ya desde hace algunos años se está haciendo en el país. Mirá, es una experiencia hermosa realmente. Y ya te digo, poder trabajar en equipo porque incluso a veces desde el municipio, la misma secretaría, cada uno está en su pequeña islita y haciendo su papel. En cambio, en este caso, cuando se planteó el proyecto, yo hablé con Federico López, el secretario de Cultura, le dije, bueno, pero quiero que toda la secretaría esté trabajando y de hecho estamos trabajando todos en conjunto. ¿Cómo es tu nombre? Agostina. Agostina, ¿cuántos años tenés? Ocho. ¿Y con quién viniste a tejer? Con mi mamá. ¿Y mami te invitó a tejer o vos sabías del evento ya? Yo ya lo sabía. ¿Cómo sabías vos? Porque yo me quería anotar. ¿Y cómo te enteraste? Porque vi los carteles. ¿Y los leíste por la calle y le dijiste a mami, vamos a participar? Y mami, ¿qué te dijo? Que sí. ¿Vos sabés que estos tejidos que se van a realizar acá se van a donar? Sí. ¿Y sabés a quién se va a donar? Sí. ¿A quién? A los bebés que están en los hospitales. Me encanta tejer y esto se lo transmitía mi hija y mi nieta, Chocha también. ¿Cuándo aprendió a tejer usted? Cuando era muy chiquita me enseñó mi mamá. ¿Y ese conocimiento se lo transmitió a usted, a su hija? Sí. ¿Cuándo tenía ella cuántos años? Y menos de 10. Más allá de lo solidario es pasar un momento en familia, como decíamos hace un rato, las tres generaciones y bueno, con la más chiquitita que ya pronto le vamos a enseñar a tejer también. ¿Vos le enseñaste a tu hija también? No, mi mamá le enseñó. Como él hizo conmigo, le enseñó a ella. ¿Ustedes realizan algunas piezas? ¿Son de utilizar estas piezas que tejen? Sí, 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 sí. La que más teje en realidad es mi mamá, que es la que, bueno, sabe darle forma a las piezas. Lo mío es bastante básico. Yo creo que todas las artes manuales se están recuperando y sobre todo cuando son en familia. Entonces, bueno, van pasando de generación en generación y esto es lo importante. ¡Gracias!